Tenemos ahora sí la palabra de Carlos Holman, que es el titular de Redes de Gas de San Juan. ¿Cómo le va, Carlos? Buenos días y gracias por atendernos. Hola, sí, buenos días. ¿Cómo anda? Bien, Daniel Tejada los saluda. Carlos, hemos estado hace instantes en el barrio Talacasto, donde vecinos nos hicieron llegar la preocupación y el reclamo por el, vamos a decir aparente, este abandono de la obra de gas natural que estaba ejecutando una empresa privada, alegando a la empresa un problema de inseguridad. ¿Tienen ustedes algún grado de conocimiento de esto? Sí, a ver, esa obra inició en febrero de este año, se finalizó ya la instalación en agosto de este año, el mes pasado, y ya se hizo la recepción provisoria a Ecogas. Básicamente yo estuve en el barrio en varias oportunidades y antes de iniciar la obra, y se aclaró bien cómo era el procedimiento de cómo iban a ser las instalaciones. Es decir, por ejemplo, lo que le planteé a los vecinos era que nosotros, cuando íbamos haciendo el atendido de caño, de la cañería, o la empresa cuando íbamos haciendo el atendido de cañería, una vez que eso termine, los gabinetes tendrían que estar en buenas condiciones para que se les deje el servicio. Se ha dejado el servicio en todas las gabinetes que estaban en buenas condiciones. Una vez que eso se termina, eso se hace en diferentes pruebas, y se hace en toda la planimetría. Por lo que tengo entendido, eso ya está por habilitarse, y lo único que está quedando es la reparación de la zona en donde va el servicio de la vereda. Eso se hace cuando se habilita, porque primero se habilita, se hace pasar gas a la cañería, y de ahí se hace la reparación de la vereda. La reparación de la vereda viene con el ok de la municipalidad. Ahora, acá tenemos un problema, Holman, porque la explicación que usted nos comparte no tiene nada que ver con el reclamo de los vecinos. Los vecinos dicen que hay incluso un ingeniero que les dijo que colgaban la obra por un tema de inseguridad. Hay una vecina ahí que nos mostraba la zanja ya cubierta en el frente de su casa, junto al gabinete, y bueno, una conexión no hecha, no terminada. ¿Pero qué conexión? La conexión domiciliaria, digamos. No, a ver, lo que nosotros vamos es hasta el gabinete. De ahí para adentro es del usuario. Claro, no llegó al gabinete, Holman. El caso que estamos viendo en pantalla en este momento no llegó al gabinete. Está la zanja cubierta, pero el caño no se enteró. ¿Pero cuándo conozco el gabinete? ¿Cuándo conozco el gabinete? Bueno, la señora dice que estaba el gabinete, y que la justificación que le dieron para el abandono de la obra fue el temor a la inseguridad. No, a ver, la inseguridad pasó en el mes de junio. ¿Junio? ¿Junio? Sí, en el mes de junio que hicimos la gestión para que vaya la policía y termine, y acompañe a la empresa para que termine la obra. ¿Y ustedes tienen información de que la obra concluyó, terminó? La obra ya fue transferida a ECOGAS. ¿Entendés? Y de ECOGAS me llamaron porque dice que había vecinos que pusieron el gabinete ahora, entonces que ellos le dijeron que nosotros teníamos que colocar el servicio. Y yo le dije, ¿pero por qué no lo colocan ustedes si ese ya está transferido a ustedes? ¿Entonces es un tema administrativo? No, administrativo no, porque la obra ya está finalizada y ya está por habilitarse. Yo ya... Pero hay vecinos que se quedaron afuera, ¿me entiendes, Holman? Digo, hay vecinos que se quedaron afuera igualmente. Pero la obra ya fue entregada a la empresa licenciataria. ¿Y qué tendría que hacer la vecina hoy que tiene el gabinete y no tiene la conexión de gas? ¿A quién se tendría que ir a quejar? ¿Cómo? La vecina que tiene el gabinete y está presta para hacer la conexión de gas y no lo tiene. ¿Ante quién debería acudir para poder resolver ese inconveniente? El que vaya a ECOGAS en todo caso, si yo ya le entregué la obra a ECOGAS el mes pasado. A ver, yo te hago una pregunta a vos. Si yo ya hice la obra, ya la pagué, ya se hicieron las pruebas, ya se la transferí al beneficiario, que en este caso es ECOGAS, que es la que explota, porque ellos son los que tienen los clientes. No, en este caso, la dirección o el gobierno. No, en este caso, yo pagué la obra. Por lo tanto, de aquí en adelante se traza una línea y todo lo que haya quedado inconcluso ya corre por cuenta de ECOGAS. ¿Estoy entendiendo correctamente? Claro, porque ya fue transferida la obra, ya me firmaron la recepción. Bien, ¿esto se les ha comunicado a los vecinos de esta manera? Sí, señor. Yo estuve en el barrio dos veces. Hicimos reuniones con los vecinos y la municipalidad. Sí. Bueno, les cuento que en este momento hay varios vecinos ahí en la calle que no tendrían tan clara esta explicación, razón por la cual esta semana se comunicaron con el medio, nos pidieron que fuéramos, hemos asistido. Y hay un grupo de vecinos, si tuvieran la oportunidad de poner el tele, lo vería, que se han dado cita espontáneamente ahí en la vereda. ¿Y todos con una versión que no coincide con la suya? Debo interpretar que ha habido algún ruido en el medio o alguna falta de información posiblemente. Sí, no sé. A ver, yo lo que te digo es, yo estuve en el barrio dos veces. ¿En qué momento estuvo, doctor Holman? ¿En qué época? El año pasado. Ah, el año pasado estuvo. No, por ahí daría, por ahí hizo falta que volviera, no digo usted, porque estará muy ocupado, pero por ahí alguna otra persona con conocimiento, ¿no? Para llevar un poco de tranquilidad a los vecinos. A ver, yo estuve en dos ocasiones, no me dejaste ni terminar. Estuve en noviembre cuando se le comunicó la firma del contrato y antes de iniciar la obra. Según lo que yo tenía entendido, estaban todos los vecinos, ¿no? Y aparte, a su vez, tenían una comunicación grupal de grupos de WhatsApp. Y yo fui bien claro en ese momento que yo le dije, una vez que pase la obra, no se puede volver para atrás. Es decir, ni más cuando está finalizada. Claro, claro, no. Evidentemente... Entendemos una cosa. Si yo finalizo algo, ya lo pago, ¿no? Ya se hicieron los planos, se hicieron las pruebas. Sí. Si yo tengo que volver para atrás, yo tengo que hacer todo de nuevo. No, no, yo le entiendo perfectamente lo administrativo. Afortunadamente tengo la capacidad de entendimiento todavía. No es administrativo porque es también de costo. No, no, claro, sí, lo costo está asociado a administrativo. No, todavía me asiste el entendimiento para poder comprender el procedimiento. Digo, lo real y lo cierto es que hay familias que dicen, mira, a mí no me pusieron el gas. Entonces, bueno, lo que quiero, lo que quisiera yo es poder llevar la respuesta. Y la respuesta, hasta donde entiendo, hasta donde me asiste la comprensión, es, bueno, vayan a ECOGAS. Todo lo que falte realizar en esta obra que la provincia ya le transfirió a ECOGAS es competencia de ECOGAS o distribuidora de gas cuyana. ¿Esto es correcto? Sí. Es así. Bien. Le agradezco que nos haya atendido, Holman. Dale, hasta luego. Que tenga buenos días. El director provincial de redes de gas que el año pasado fue a explicar a los vecinos. La provincia dio por terminada la obra, se la transfirió a ECOGAS y si los vecinos no quisieron entenderlo, hoy es problema de los vecinos. Sería, digamos, a modo de remate. Claramente, claramente los vecinos no lo entendieron de esta manera. Claramente los vecinos del barrio Talacasto, hoy hay varios que espontáneamente se han dado cita en el lugar, que han llamado el móvil de Canal 13 y que han dicho, mira, a mí el gas no me lo pusieron. La obra estará muy terminada, pero a mí no me pusieron. Holman dice, bueno, lo mejor es que lo han puesto después el gabinete. Y la verdad que entramos en un dime y directo en el que yo no puedo, digamos, cerrar, ¿no? Porque me excede el conocimiento de este caso. Lo que sí, con la mayor honestidad intelectual podemos decir, es que primero, es un tema que molesta a Holman, se podía percibir en su tono, lo molesta, lo incomoda, que estuvo en el barrio teniendo contacto con los vecinos y con el municipio de Chimbas el año pasado, que este año ya se dio por concluida la obra, se hicieron las pruebas de rigor técnicas y se transfirió, se cumplió el procedimiento, se pagó la obra y se transfirió a ECOGAS. De manera tal que a ustedes, los vecinos del barrio Talacasto que nos están viendo, la respuesta sería esta. Vayan a ECOGAS. Hoy, la cosa, el manejo de esta obra está en manos de ECOGAS. Sería, digamos, la forma más resumida de entender la situación en el ánimo de buscar alguna respuesta. Porque acá, la verdad que no se trata a este funcionario del otro, ¿no? Se trata de dar una respuesta, básicamente. A la gente que no tiene gas. Eso. Básicamente. Ehm... Ehm...